Un niño tras recibir una brutal situación, atropellado, fue con un vehículo mientras cruzaba la calle, pues gracias a Dios sobrevivió. El padre que lo llevaba a la escuela, en lugar de terminar de cruzar la calle con el pequeño, lo suelta de la mano y éste se devuelve, atropellándolo un motor. Rápido, cuando vi que ya lo golpeó, sinceramente yo no sabía dónde meterme, ni siquiera el chofer de la moto lo vi, nada, yo nada más me concentré en mi hijo, lo agarré y me lo llevé. Esta escuela no está ni con reductores de velocidad, no está marcada y la gente respeta mucho, hay muchos irrespetuosos, siempre andan a altas velocidades por una zona que no deben hacerlo. Es lamentable este caso y ha servido para que las autoridades identifiquen que es un área escolar y también para que los padres de familia tengan mayor cuidado. Estas imágenes quedaron grabadas en una cámara de seguridad, esto ocurrió en Costa Rica.